Después de cinco años, ya se sabe, a la luz del informe que entregó recientemente el fiscal Nain Lamas, que la contadora Viviana Heger la asesinaron. Así fue confirmado hace unos días en rueda de prensa. Y también en el informe se señala que habría intervención de terceros, sin precisar respecto de qué persona pudiera tener participación en los hechos. Bueno, la investigación continúa en los mismos términos que se ha hecho. Esta hipótesis de fallecimiento, por supuesto que nunca había sido descartada, siempre ha estado dentro de una de las teorías, de una de las alternativas que se han estado investigando. Dentro del peritaje, la doctora nos propone dos diligencias puntuales relacionadas con evidencia, las que por supuesto se van a realizar. ¿Todavía no cambia la tipificación de la muestra? ¿La figura cambia? La figura en este momento se mantiene abierta a todas las hipótesis que puedan dar cuenta de esto. Lo que pasa es que la diferencia en este momento es que tenemos un médico, la doctora que trabaja tanto en el Servicio Médico Legal como en el Abocard de Carabinero, quien se está pronunciando respecto, por un lado, de una causa de muerte, que hasta el momento era indeterminada en estudio, y además señalando que habría participación de terceros en los hechos. Respecto de este tema, a cinco años de ocurrido el hecho, habló el marido de Diana Heger, Jaime Enguitas, en una conferencia de prensa que duró 25 minutos, donde en primera instancia dio a conocer el informe que posee más de 1.500 hojas, mostrando a la prensa lo que dice el informe del forense que practicó la autopsia en Temuco, en el cual se subraya que no hubo intervención de terceros. No se encontró elemento objetivo ni fundamentado de acción de terceras personas. La exhumación del cadáver no contribuirá en lo más mínimo en dilucidar la causa de muerte, y mucho menos en el establecimiento de participación de terceras personas. Lo dice él. El suscrito participó directamente en el examen del sitio del suceso, y en la realización conjunta de la autopsia, como médico patólogo forense, en el Servicio Médico Legal de Temuco. Y durante todos estos cinco años, esto es lo que a mí me dieron a conocer, esta información. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Por acá lo hizo una persona presente, sobre su cuerpo, sobre los actos. Uno se olvida que cuando llegó la policía ese primer día a la casa, cuando entraron, dijeron, oh, esto es un clic. Esto, todo lo que vemos aquí es un clic. Inmediatamente la familia asaltó. No, no puede ser. Ella jamás se quitaría la vida. Aquí, inmediatamente empezaron a echarme la culpa a mí. Jaime Anguitas dijo que siempre ha habido sospechas de él por parte de la familia de Viviana. Sin embargo, comentó que esto no tiene relación con su persona, explicando que ahora no sabe cuántos son los que están involucrados en el crimen de su mujer, señalando que era feliz con ella. Siempre han apuntado a una sola persona, pero como efectivamente yo no estaba cerca del hogar durante todo ese lapso de tiempo, no puede ser una persona, así que por lo menos tiene que ser dos. Y si le sumas a la persona el llamado por teléfono, ya van tres. Y quién sabe cuántos más para poder llegar a ser no sé qué. ¿Y por qué? ¿Para qué? Yo tenía una vida feliz. Yo era feliz con mi familia. Lo que sucedió no está relacionado conmigo. Este caso de Viviana Jager aún va a seguir aportando información, ya que hay varios actores que están hablando respecto al tema, lo que iremos desmenuzando en nuestros próximos informativos. ¡Gracias!